Tú sabes que te amo Tú sabes que te quiero por el resto de mi vida Y cuando me dices que me quieres nunca se me olvida Y por esa razón te canto esta canción Si supieras lo que siento en mi corazón Y las palabras que te digo son de puro amor Y a una mujer como tú se le da lo mejor Maravillosa y hermosa como una flor Te acuesto en la cama y te lleno de miel Y te prometo que yo nunca voy a ser infiel Solo ven acércate para sentir tu piel Es al amanecer, te besaré muy bien Porque una mujer como tú Sincera y hermosa no hay otra que me ponga feliz Y así como me quieres te prometo Que mi corazón es para ti Y estando conmigo nunca vas a sufrir Tú sabes que te amo Es la verdad Tú eres lo que quiero En mi vida Tú sabes que te amo Baby mira Estoy aquí sentado Estás bien linda Junto a los dos agarrados de las manos Un amor increíble Bien enamorados Bien pensamos en el mundo Y cuando estás a mi lado Me abrazas y me ventas Y me dices que me quieres Y bien alegre Te abrazo y te beso Y me dices en el oído Que tienes ganas Y cuando te quito La ropa y las figuras de tus sueños Son de puro amor Y tú eres tu mejor Y tú eres mi best friend Y tú eres el one that I pray for Mi heart is in your hands I could never ask for more Y tú give me all your love Y tú thrill me with your touch Y tú eres el único que necesito I can never give you all Tú sabes que te amo Es la verdad Tú eres lo que quiero En mi vida Tú sabes que te amo Baby mira Y estoy aquí sentado Y estás bien linda You are always on my side Seduce me with your eyes You mean so much to me You are everything I need My friends say you're the one I won't love just anyone This love I can't deny Cause you're everything to me Tú sabes que te amo Es la verdad Tú eres lo que quiero En mi vida Tú sabes que te amo Baby mira Y estoy aquí sentado Y estás bien linda No 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 Gracias.